¡Hola mundo! ¿Cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos esperando porque nos invitaron a un evento que es un maridaje de vinos. Entonces, al parecer me estoy volviendo fanática de los vinos, entonces les voy a mostrar un poquito de este evento. Se llama Maridando México, entonces estamos esperando a que salgan las camioneritas, estas, para irnos. El evento va a ser en Puebla y no estoy sola, estoy con mi siempre compañero. Oigan, pues ya llegamos al hotel, el Hotel Gran Misión en Chautla, es la extracción de Chautla para ser exactos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ir a una cata de vinos, vamos a ver qué tal está. Llevamos a muchas catas de vinos últimamente, ¿no? A nuestra segunda cata. El hotel está súper bonito, les voy a enseñar. Pues nada, llevamos, como les dije a la cata, Seu se está burlando de mí otra vez, porque dije, y pues nada. No te, ay, no puedo dejar de decir, pues nada. Acabamos de llegar al lugar donde nos van a obsequiar una copa y vamos a, pues a degustar el vino. Les voy a enseñar. Vean, esta es la copa y ya no voy a decir, pues nada. Y pues nada. Y pues nada, esta es la copa. Bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Vamos a probar el vino. Está ácido. Está fuerte. Está fuerte. Algo que nos dice es que esto no es una cata normal, no es tanta faramalla como decimos en mi rancho. Hasta principio no soy muy ácido y ahorita ya es como muy dulce, pero sí lo siento muy fuerte. Algo interesante que nos están contando es que la cata no es tan ostentosa como muchos lo dicen, sino es más sentirlo, más apreciar lo que te gusta y lo que no te gusta y con base en eso, pues, es saber qué es lo que tiene el vino. Vamos a probar otro vino. Y lo que nos dicen es que debemos de poner un trago de agua en la copa, limpiarla y beberla y hacer un buche y respirar fuerte para que no te atragantes y así limpias todo el sabor del vino anterior. Y sí cambia. Ahora vamos a probar el vino tinto. Hace 15 días fui y ya no me acuerdo. Voy a poner atención y ahorita les explico un poquito, pero el tipo es súper jocoso, sabe explicar muy bien, pero sin poner tanto drama en las palabras, o sea, se acopla tu como agente, entonces no es tan padre. Por eso extraño, porque cuando lo pruebas recién, te sabías como muy ácido a mí, porque después le vas a agarrar el sabor, o sea, ya estoy peda, amigos. Oigan, ya salimos del evento, ahorita que nos sentemos, les platico del evento de la cata, se olviden, ya estoy friaga, ya salimos de la cata, ahorita que nos sentemos les voy a platicar un poquito. La verdad es que me gustó mucho la explicación del señor Luis, señor Luis, ¿no? Sí, sí, me voy a negarme. ¿Por qué? Se enseña a catar los vinos sin la forma exuberante o exagerada que tienen algunos, y lo hace más ameno a tu conocimiento. La verdad es que yo de vinos no sé nada. ¿Listo? Entonces, ahorita les platico un poquito, pero ahorita vamos a ir a la inauguración del evento, así que, vamos. Salud, borracho. Ay, ya lo probé. Ay, está muy rico este. Mmm. Uy, este es brutal. Muy rico, muy rico este. Este mola. Este mola. Este mola. Este me gusta mucho. Ay, Dios mío, voy a salir aquí bien borracho. Y pues nada, estos vinos, la verdad... Y pues nada. Oye, pero sí me siento un tanto mareado, eh. Pues es que miren, no hemos comido nada. Nada. Solo café, entonces estar bebiendo vino pues no es sano, ¿verdad? Pero somos borrachos. Un poquito. Como vieron, ya fue la inauguración. Ahorita lo que hay es un... Show de caballos. Ajá, un show. Wow, qué bonito. Equino. Y la verdad es que sí, se ve súper bonito. Como saben, nosotros pues somos de cabalgatas, tenemos caballos. Mi hermana la verdad es que quería venir, pero pues tiene clases, no puedo asistir. Pero pues vamos a grabarle igual un poquito a ella, porque le emociona la parte de los caballos. Oh, mira ese caballo. Se ven muy bonitos, la verdad es que están bonitos. Entonces vamos a acomodarnos por aquí. Tenemos muy buen lugar, entonces vamos a tener una muy buena vista. No creo que me siente, pero pues ahorita les muestro, ya inició. La doma existe en tres aires. Paso, trote y galope. Ya terminó el show de los caballos. Estuvo bonito, lo único que me... No que me disgustó, pero que me hizo falta fue que cubrieran los cuatro lados, cuatro flancos, no sé como ustedes quieran decirle. Porque por lo regular nos daban la espalda, entonces era así como que ¡ay! No nos podemos ver bien. O sea, a mí que me gustan los caballos, sí lo disfruté. Ahorita vamos a ir a comer porque nos... Bueno, tienen aquí en el evento un buffet, entonces la verdad hace hambre y bastante. Y hace mucho calor. O sea, hoy día se me está friendo. Entonces vamos a comer y ahorita seguimos platicando. Miren. Mesa de gala. Mesa de nosotros los mortales, pero no me importa. Se agradece mucho la comida. Entonces... ¡Vamos a comer! Música Bien, pues ya vamos a comer. Saúl está esperando una cuchara. Yo primero me serví sopa poblana, entonces vamos a probarla. Provechitos están comiendo. Pero está muy buena. Vamos a comer y ahorita lo voy a comer. Oigan, pues como siempre a mí se me olvida que estoy vloggeando. Pero pues les cuento. Ahorita ya comimos. Ya nos hacía falta porque la verdad es que con tres copas de vino yo ya estaba ebria. Me está gustando mucho porque te acercan al vino y conoces más de él. No es algo como exagerado. No tienes que saber términos de... ¡Ay! Y... Es un vino seco. Y... Y lo haces así. Y lo saboreas. O sea, te hacen lo que dicen ellos. Compartir con el vino, ¿no? Que es como un... ¿Cómo explicarles? Parezco Cantinflas, ya sé. El medio para compartir con alguien. Entonces eso es algo que me está gustando mucho. Me gusta este tipo de eventos. Pues vamos a la parte embriagadora. Sí. ¿Estás listo? Sí, estoy más que listo. En todos los puestitos, stands, como le quieran llamar. Les dan degustación de vinos y pues de ahí tú ves cuál te gusta más y así ya lo compras. Y es que quieres... Comprarlo. No, quieres beber mucho. Ajá. Ajá. Pero de todas formas puedes beber mucho solo con las degustaciones. Sí, pero pues puede ser que hubo uno que nos dieron al principio que me gustó mucho. Oh, sí, cierto. Muy dulce. Ajá. Entonces, he descubierto que a mí me gustan los vinos dulces. No. No me gustan los secos. Los que emborrachan rápido. No sé si emborrachan rápido o no, pero esos me gustan. Y ahora me estoy preocupando por la música porque el señor YouTube luego nos multa. Bueno, no nos multa, pero nos regaña por la música. No seas así, señor YouTube, por favor. Algo que nos decía el señor Luis. Que entre más tiempo lo deja un reposar más Rico. Y cuando lo mueven, tienen que dar un besito así, no que no lo toque directamente sin lenguas, sino que primero lo toque sus labios. Seguiremos probando. Seguiremos probando. Seguiremos probando. Está muy completo porque tenemos un área gastronómica, tenemos el área de degustación, tenemos el área de espectáculos y bueno, pues la pueden pasar muy a gusto aquí. Es todo un día de una experiencia. Tenemos catas y tenemos una canta sensorial con chocolate. Oigan, pues esto ya se terminó. Ya todos se están recogiendo. Aquí está el Indy. Nos estamos tomando unas fotos porque todavía nos quedan como media hora del evento. Entonces, bueno, distancia del evento. Todo está muy bien organizado. La verdad, sí, la comida fue muy, muy rica. La comida que nos ofrecieron fue muy, muy rica. No les pudimos grabar eso porque la verdad le entramos... Sí grabamos, pero no les grabé todo porque teníamos mucha hambre. Tanto que ni se acuerda el señor. Hasta se me olvidó. Ajá, entonces vamos a tomar unas fotos aquí, miren. Uy, qué bonito. Uy, esto está bastante bonito. Qué bonito. Yo quiero una foto aquí. Yo quiero una foto aquí. Oigan, pues ya es el segundo día. Ayer ya no grabamos porque ya estábamos muy, muy cansados. Sigo con Saúl. Aquí está Saúl. Y muy borrechos. Y regresamos muy cansados, entonces ya no les grabamos al final. Pero la verdad es que nos gustó mucho el evento. Te dan muchísimo vino. Algunos de los stands te explican qué proceso lleva su vino. Y lo que les decía anteriormente es que todo lo manejan en un lenguaje que todo el mundo entiende. Como lo saben, pues yo no tengo idea del vino. Es mi segundo acercamiento al vino. La verdad es que me gustó mucho el evento. Pero pues si ustedes quieren como igual conocer un poco. Y les dejo las redes del evento que se llama Maridando México. Y lo hacen cada año. Y pues ahí hay muchos, bueno, muchos productores de vino. No me acuerdo bien cuál es el nombre. Vinícolas. Vinícolas. Algo así. Y pues nada, hasta aquí es todo. Los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.